Martelino Martelino Marbelino Marbalino Marbalino Con jabón De hasta la pan Come, come mucho Como fray papilla Come la tortilla Y come mucho pan Come, come mucho Como fray papilla Que bien suenan las campanas Si las toca el niño y fray talán Talán, talán Dos y dos son Cuatro Cuatro y cuatro Ocho Ocho y ocho Veinte ¡Qué barbaridad! Reca, reca, marcalino Que un buen niño debe orar Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Con el sol se ha puesto el niño Con el sol despertará Doce, fa y estrella su sueño Y una rara acampará San Francisco desde el cielo Por el niño de la rara Duerme, duerme, marcelino Que Jesús contigo está ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ! ¡Qué barbaridad! Gracias por ver el video.